¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos en The Legend of Zelda, Breath of the Wild, y en este vídeo veréis un secretito en forma de curiosidad que nos encontramos relacionado con estos animalitos que veis aquí, que se parecen gallinas, aunque en el juego parece ser que los llaman cucos. Bueno, el secretito curiosidad está en que si los acercáis a ellas y las golpeáis, alguna de ellas de vez en cuando os pondrá incluso un huevo, el problema está en que si las golpeáis demasiadas veces o golpeáis demasiado a una misma gallina, sufriréis el ataque de una horda de gallinas asesinas, que bueno, dura unos segunditos, no es que dure mucho y no os llegaran a matar, pero es súper curioso el secretito este, y bueno, como ya digo, si las vais golpeando, antes de golpear a la otra, como veis cada gallina que vais golpeando activa esa horda de gallinas asesinas, y como ya digo, de vez en cuando incluso os darán... pondrán un huevo cuando las golpeáis, no siempre, pero bueno, alguna vez sí. Y bueno chicos, una curiosidad más en forma de secreto de este Zelda Breath of the Wild, que por lo que veo está bastante repleto de cositas de estas, que bueno, os iré subiendo al canal, igual que las pruebas heroicas, que he visto que la de no me pises las flores y el palizón que se lleva Link de Magda os ha estado gustando bastante, así que bueno, me he decidido por ir subiendo secretitos de estos al canal, y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, será así, le dejáis un like, si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios, compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente, suscribíos para más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.